También nosotros queremos disfrutar del día, ¿no? Y con esta maravilla, Corcho, yo voy a ser como veros, que ayer se iba y no quería volver más. Fiat Fiasa, te da la propuesta ideal para tener tu cero kilómetro y estamos junto a Luis Suárez, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un placer, un gusto estar acá, como siempre. Y bueno, trayendo nuevamente la propuesta del Cronos, para todas las personas que quieran adquirir su nuevo cero kilómetro con la financiación del 80% del valor de la unidad, una adjudicación pactada en la cuota 6. Todas las posibilidades están abiertas para que puedas tener tu nuevo Cronos. Son las únicas participantes del canal que me está faltando venderle un Cronos. Así que te vamos a vender un Cronos. Bueno, ahora terminamos el programa. Pero tiene un Cronos, los chicos van a tener sus Cronos. Fiat entrega el vehículo, ¿sí? Tienes la opción, como te digo, de una adjudicación pactada, ¿sí? Para que puedas retirar el vehículo, sí o sí, con la asignación asegurada de la unidad, elección de color sin costo adicional. Y, por supuesto, bonificaciones, ¿sí? Para todos nuestros amigos de Mucho Picante, siempre con bonificaciones, descuentos para lo que sería la primera cuota, un 20% menos. Durante eso, ¿no? Los descuentos que se hacen mencionando el programa. Obviamente. Siempre con la palabra Mucho Picante, la palabra Info, la palabra Consulta, Asesoramiento. Siempre le decimos a los chicos que con un mensaje, un WhatsApp, una llamada perdida, al número que aparece en pantalla, 3816-2879-49, ¿sí? Para poder asesorarlos y siempre acercarlos o mostrarles las posibilidades y las vías para que puedan tener sus cero kilómetros. Recién nos hablaba de la diversidad de colores. Exactamente. ¿Qué colores tenemos? Hoy por hoy de elegir color sin pagar ningún tipo de costo adicional. Anteriormente, en lo que era épocas anteriores, cuando vos comprabas un auto y querías un color en particular, tenías que pagar extra, ¿sí? Bueno, hoy por hoy el Cronos tiene una gama de cinco colores, de los cuales vos podés elegir y a la hora de asignarte la unidad te va a venir siempre de los colores elegidos. ¿Sí, María? Así que vamos a ver qué color te gusta a vos y vamos a buscar el Cronos para vos y la mejor forma. Ese me encantó. Si no, un blanco. ¿Viene blanco? En blanco también. Tenemos un blanco polar, un blanco bachiza muy lindo, un blanco brilloso. Así que nuevamente vamos a repetir 3816-287949 y vamos a esperar el mensajito de la gente para poderlos asesorar. Bueno, ustedes no se queden sin su fiat, ¿no? Por supuesto, y además también con este descuento se menciona a nuestro programa. Luis, ¿te parece? Ya está calorcito, se está acercando, ha nevado en los valles, pero bueno, acá en la capital de Yerba Buena no hace calor. Te invito a tomar un helado de copito, ¿te parece? Me parece, excelente. Vamos.